Pueblo Comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento En los 10 años de BIT Hemos ido conquistando espacios Una década de esfuerzos continuos nos han permitido alcanzar nuestros sueños Las manos laboriosas del talento humano Le han puesto corazón a cada una de nuestras herramientas tecnológicas Y logramos ensamblar el equipo número un millón Dimos pasos agigantados El esfuerzo sostenido hizo posible la puesta en marcha de la línea multiproducto Y con la visita del presidente de la República, Nicolás Maduro Fuimos testigos de la inauguración de la segunda línea de producción Contamos con el primer laboratorio en el país para la investigación Desarrollo, pruebas y certificación de productos BIT Espacio para diseñar partes y piezas de computadoras Para así garantizar la independencia tecnológica nacional Avanzamos en el fortalecimiento de nuestro talento humano Por eso, poseemos el bastión del programa Escuela en Fábrica Nuestros jóvenes siguen avanzando en su mejoramiento profesional De esta manera, lograremos certificaciones y el título de profesionales en el área de informática Traspasaremos las fronteras de nuestra amada Venezuela Ahora, la calidad y versatilidad de las computadoras y servidores BIT conquistarán los usuarios en otros países Somos más de 700 trabajadores para seguir asumiendo retos con lealtad y compromiso nacional Seguiremos contribuyendo al crecimiento de nuestra industria Soñemos en grande Juntos hacemos tecnología Y en el 2016 continuaremos la revolución tecnológica Pueblo comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz de las comunitarias En apoyo al sistema comunicacional del Valle A mi patria Venezuela Con orgullo la describo El mar territorial Ese Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia Demarcado por los hijos ¡Gracias!